Eres mi bien Lo que me tiene extasiado Cómo negar que de ti estoy Enamorado de tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos hojasos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan Al amor Eres un encanto Eres una flor Dios dice Que la gloria está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria La gloria eres tú Dios dice Que la gloria está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Yo te supo Si alma mía La gloria La gloria eres tú ¡Gracias!